La presencia de Mario Buge era una presencia esperada, tenía que venir en realidad en el año 93 en un primer intento y luego por problemas de agenda no pudo realizarse hasta este momento. Y además de esperada era una presencia querida. Debo decir que todavía él será el último de los profesores invitados por la cátedra que fue invitado por Ferraté y por mí mismo. En realidad con él Ferraté tuvo un especial detalle que no tuvo con ninguno de nosotros, porque si no están aquí puedo decirlo. Y es que normalmente el funcionamiento que hacíamos Ferraté y yo era el siguiente. Él me decía, usted escribe como director de la cátedra la cosa oficial. Y entonces rápidamente, usted me avisa cuando lo hace, yo a los tres o cuatro días añado una carta personal reforzando la invitación. Siempre ha dado muy buenos resultados. Y cuando se trató de Mario Buge dijo, usted no escriba, yo le llamo a Mario Buge. Y fue así como me encontré con la extraordinaria y gratísima sorpresa de que fue Mario Buge quien me escribió a mí. Y me ha dicho Ferraté que a lo mejor puedo venir a la cátedra y dijo, va a poder venir, encantado. Entonces yo le hice la cátedra. De los nombres que teníamos preparados para venir aquí a ser profesores visitantes, Ferraté había seleccionado unos cuantos también, porque él quería estar presente. Él no pensó que pudiera venir dos veces al año a asistir a estas sesiones, pero sí quería venir a las de Quine, fueron realmente las últimas en las que estuvo presente, quería venir a Chomsky y desde luego, a Davidson y desde luego quería venir a Mario Buge. Y por lo tanto, la verdad es que la presencia de Mario Buge aquí me produce la especial impresión de pensar que Ferraté hubiera estado con nosotros de nuevo y no ha podido ser así. La viuda de Ferraté Mora, Priscila, me encarga que manifieste públicamente su imposibilidad por fin de curso y por fin de curso, americanos, de estar aquí presente, pero desde luego ella también quería estar. Bien, no es preciso decir quién es Mario Buge, porque todos los aquí presentes lo sabemos, es una personalidad en el campo de la filosofía, de la ciencia y de la filosofía. Se ha prodigado, yo pienso, muy poco en España y por tanto para nosotros es un honor extraordinario tenerla aquí. Y sobre el modo de trabajo que vamos a tener, de momento empecemos diciendo que trabajamos un día de fiesta, empezamos trabajando un día de fiesta, lo cual no está nada mal como modo de trabajo, perverso, no se va a repetir, pero tuvimos que hacerlo así para cumplir realmente con las dos semanas de trabajo. La presencia de Mario Buge facilita, y yo quiero saludar aquí a muchos de los que son conocidos directos míos de distintas facultades de la universidad y de otras universidades, pero es de aquellos casos en que la presencia de un profesor provoca realmente, su sola presencia, provoca trabajo interdisciplinario, es decir, gente de diversos campos que tiene intereses comunes, o por lo menos que pueden intersectar. El modo de trabajo será, que lo vamos a empezar todas las tardes, a las 4 de la tarde, en sesión, que se va a desarrollar seguramente alrededor de unas dos horas, entre la exposición de Mario Buge y luego el coloquio que vamos a tener, y luego pensábamos que hay que aprovechar algunas mañanas por lo menos, si algunos de los presentes, puesto que pueden tener intereses coincidentes con los profesores invitados, aprovechar la presencia de ellos aquí y tener sesiones informales. Lo digo por lo siguiente, yo voy a anunciar ahora lo que durante esta semana podríamos hacer con el profesor Karin Scheider, y damos 24 horas de plato para la reflexión, y mañana decidí. El profesor Karin Scheider propone trabajar con quienes quieran, con el grupo que quieran, 2, 3, 5, 20, los que quieran, alguna manera sobre el tema, la teoría del orden y del caos como puente entre las ciencias y las humanidades. Bueno, yo propondría que el primer día de trabajo por la mañana fuera el miércoles, o sea que mañana podamos decidir, y si fuera interesante, conveniente y tal, podríamos alargarlo o a jueves o bien a viernes por lo menos, y tendríamos esta semana dos días, porque la próxima semana está mucho más copada por la presencia de los otros invitados que también han ofrecido trabajar con nosotros por las mañanas. Pues por favor, piensen hoy mañana en un sistema de mano alzada, y decir, ver si hay alguien interesado realmente en el orden y en el caos actual. Muchas gracias, muchísimas gracias. A usted. Me da mucho gusto ocupar la cátedra de Ferratel. Empezaré por contarles mi relación personal con Ferratel. Yo supe desde luego de Ferratel, de la existencia de Ferratel, desde el momento en que él se exilió a Chile, era republicano, se exilió a Chile, y nunca la encontré hasta el 64. Y hasta entonces le tenía un poco de rabia, por dos motivos. Primero porque en aquella época, a comienzos, Ferratel simpatizaba mucho con el existencialismo. Y al final de la guerra yo había fundado y dirigido una revista, Minerva, cuya finalidad principal era criticar el irracionalismo, en particular el irracionalismo importado de Alemania, por ser compañero, desde luego, compañero ideológico del nazismo. Y después, ya como profesor de filosofía, cuando pasé de la facultad de ciencias a la facultad de filosofía, donde tuve rabia porque muchos de mis alumnos copiaban del diccionario de filosofía de Ferratel, copiaban trabajos. Y entonces yo terminé leyendo, conociendo, la parte sustancial del, sustantiva mejor dicho, del diccionario, de la primera edición del diccionario de Ferratel, que era manual, tenía nada más que 500 páginas, a través de mis alumnos, se lo copiaban desvergonzadamente. Bueno, entonces en el 64, estando yo en Estados Unidos, me invitaron a un coloquio de un día en el colegio donde enseñaba, Ferratel, Brim Moore College, un colegio precioso cerca de Filadelfia, y era un día de discusiones filosóficas, y ahí se me acercó Ferratel y enseguida simpatizamos, en particular porque los dos hicimos una coalición contra su amigo de él, y colaborador, el lógico Higleblanc. Y entonces Ferratel y yo estábamos de acuerdo en que las ideas de Higleblanc acerca de la probabilidad estaban totalmente erradas, y ahí me llamó la atención el cambio total del pensamiento de Ferratel Mora, no solamente por su estudio de las cosas, sino también al transportarse de un país latino a los Estados Unidos, donde la filosofía irracionalista no se conocía, donde se puso de moda recién hace unos 20 años. Bueno, desde entonces quedamos en comunicación, pero nos hicimos amigos recién en México, hace 20 años, en ocasión un congreso de filosofía, un congreso mexicano en filosofía, y hemos estado en contacto directo hasta su muerte. Bueno, yo voy a intentar resumir mi sistema filosófico, el sistema en el que he estado trabajando durante los últimos 30 años, y empezaré, tal como está anunciado, por darles una impresión personal del estado de la filosofía, del estado actual de la filosofía. ¿Cómo lo veo yo? Yo no soy historiador de la filosofía, ni mi visión es subjetiva, es completamente subjetiva. Entonces, voy a dividir la filosofía de los últimos 200 años, en estas etapas. De 1848 a 1914, la Primera Guerra Mundial, de 14 a 45, finales de la Segunda, de 1945 a 1975, terminación de la Guerra de Vietnam, ya van a ver ustedes, que tiene alguna relación. Y finalmente, de 75 a 95. En el siglo XIX, que terminó, a mi modo de ver, recién en 1914, este es un siglo que Ortega Sett llamó estúpido, el estúpido siglo XIX, y a mí me parece que está bien equivocado, ocurrieron muchas novedades filosóficas. Voy a mencionar solamente algunas, porque muchas de ellas desaparecen después. El neotomismo, el neo-hegelialismo, el neo-kantismo. Y aquí distingo dos variedades. Una, la escuela de Nathorp y Cohen, la escuela de Marburg, que no tuvo la menor influencia. Y después, el neo-kantismo de Windelbald, Rickert y sobre todo Dilltay, que tuvo una enorme importancia a través de Weber, una enorme importancia en las ciencias sociales. La sociología comprensiva, la first time, etc. El intuicionismo, en particular, el de Henri Bergson. A propósito de eso, una vez lo llamo a Bergson, a Ferrater, lo llamo por teléfono y le digo, ¿sabe que he tenido una sorpresa agradable? Yo que odiaba a Bergson, ahora lo admiro. ¿Cómo es eso? Sí, acabo de leer las dos fuentes de la moral y de la religión y estoy casi completamente de acuerdo con él. Me parece que es un libro clarísimo y además que tiene razón y me parece un versón muy diferente del versón de comienzos del siglo. En efecto, Bergson escribió ese segundo libro habiendo ya subido el nazismo y entonces es un libro realista. El positivismo francés es una novedad con Comte y otros los comteanos y después el inglés con Neil Spencer y otros. El marxismo que no entró desde luego en las universidades sino a fines de siglo con los llamados socialistas de cátedra. pero que tuvo una gran como todos sabemos una enorme influencia en la sociedad. El pragmatismo es que hay que distinguir dos variedades la alemana Nietzsche y Lange y la más importante académicamente aunque no políticamente la norteamericana en particular Peirce y William James el irracionalismo con Kierkegaard aquí nuevamente Nietzsche y al final del siglo Unamuno la fenomenología del primer Husserl de Ideen no del segundo y de Scheller y el primer Nicolai Hartman tuvo una segunda etapa muy diferente Nicolai Hartman y la gran novedad una novedad importantísima para la historia de filosofía es el nacimiento de la lógica moderna con Bull de Morgan Schroeder 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 y la escuela italiana Peano en particular y sus discípulos esto continúa aquí pero ya y aquí continúa en todos los periodos y va a continuar pero ya no de la mano de los filósofos sino de la mano de los matemáticos a partir de los principios de Russell y Whitehead la lógica se convierte en una rama de la matemática y los filósofos nos valemos de ella pero que yo sepa no hay ningún filósofo que haya hecho ninguna contribución original importante a la lógica en este siglo con la excepción de Bertrand Russell pero ya digamos a partir de 1914 no el neotomismo ya no existe más en este periodo es decir no hay nada nuevo del neo-geguelianismo quedan solamente Croce y Gentile y se acaba ha de acabarse la guerra en total descrédito porque Gentile como ustedes saben fue ministro de educación de Mussolini colaborador de Mussolini en un artículo largo sobre qué es el fascismo y además fue el que mató la escuela italiana de lógica el último lógico italiano discípulo de Padua discípulo a su vez de Peano tuvo que emigrar a Colombia en una época en que Colombia no había la menor atmósfera para para la la lógica el neocantismo no quedó nada directamente entre los filósofos lo que quedó fue la influencia del neocantismo de este tipo Bill Taip sobre las ciencias sociales y aquí como gran intuiciónismo no quedó nada aquí aquí con gran novedad círculo de Viena y el operacionismo hecho explícito por Bridgman en 1926 pero que ya en realidad se encontraba en los escritos de varios físicos ambos aparecieron en 1927 el marxismo se desdobla a partir de la fundación de la unión soviética en dos el soviético y el occidental que tienen características bastante diferentes los marxismos occidentales son mucho más abiertos que el marxismo soviético pero en esta época todavía los marxistas aportan algo nuevo hay algo nuevo ven miran a las distintas ciencias y actividades y aportan ideas algunas ideas interesantes aunque uno pueda discutirlas no tiene alguno por qué compartirlas todas pero es un fermento es una idea nueva es una manera nueva de ver las cosas el pragmatismo quedan los neopragmatistas muy diluidos es un pragmatismo muy diluido el de C.I. Lewis Ernest Nagel Nelson Goodman a veces se lo pone también a a Quine pero Quine está más cerca del círculo de Viena aparece enseguida después de la guerra en la escuela de Boff con Kotarvinsky Ayukovic más tarde Tarsky y otros es una escuela que se ocupa de lógica de semántica de praxeología en el caso de de Kotarvinsky es una escuela muy original aparece como nueva rama de la filosofía la semántica ya esbozada algunas ideas semánticas esbozadas por Frege y elaboradas para la matemática por Tarsky aparece también la filosofía lingüística como gran novedad de la época y la filosofía de la ciencia que hasta entonces había sido practicada casi exclusivamente por científicos jubilados ahora empieza a ser una profesión se profesionaliza se difunde muchísimo se hace más técnica y en muchos casos también por ser hecha por filósofos antes que por científicos se aleja progresivamente de la ciencia de la ciencia real estas son las grandes novedades además de estas escuelas hay individuos sueltos individuos difíciles de clasificar tales como Bertrand Russell nuevamente que es una clase que pertenece a la clase que cuenta solamente Bertrand Russell como miembro Nicolai Hartmann segundo Rand Gaston Bachelard Karl Popper Emil Meyerson que ya aquí habría que agregarlo aquí también individuos sueltos Meyerson el único filósofo que conversó con Einstein también Einstein tuvo alguna conversación con Schlick el fundador del círculo de Viena pero tuvo conversaciones mucho más largas y más frecuentes con Emil Meyerson que totalmente olvidado hoy día pero un nombre muy muy interesante que fue originariamente químico químico industrial que conoció muy bien la historia de la ciencia que desgraciadamente tuvo le tuvo rabia a la lógica matemática no digo que Poincaré en aquella época era una cosa muy nueva y parecía muy artificial aquí del el círculo de Viena quedan ahora quedan los positivistas los neopositivistas norteamericanos o que han austriacos o alemanes que han adoptado la ciudadanía norteamericana que se han escapado del fascismo tales como Carnap Reichenbach Feigl y algunos otros a los que se agregan después muchos norteamericanos antiguos los neomarxistas los neomarxistas las escuelas neomarxistas que ya tienen muy poco que ver con el marxismo por ejemplo el marxismo estructuralista de Althusser y Foucault y la llamada teoría crítica que no es teoría ni crítica que es una amalgama de Marx Freud y Hegel cuyo último representante es Habermas quien ahora a la vejez se le ocurrió reivindicar la ilustración después de haberla atacado durante 30 o 40 años es una postura irracionalista que Marx por supuesto no hubiera aceptado porque Marx era amigo de la ciencia no enemigo de ella como gran novedad aparece el subjetivismo colectivista que se prolonga aquí es decir el subjetivismo tradicional sostiene que el mundo en realidad es creación del sujeto Berkeley Schopenhauer y en gran parte Husserl son subjetivistas individualistas en 1936 aparece la obra de Fleck Fleck era un epidemiólogo mejor dicho era un médico especializado en enfermedades infecciosas en particular en sífilis y sostiene que todas las cosas son creaciones de los colectivos como lo llamaban las comunidades de pensadores comunidades grupos de gente que comparten un estilo de pensamiento por ejemplo decía no existe la sífilis ni hay sífilíticos la sífilis es una creación de la comunidad médica y no solamente la sífilis sino todo todo lo que existe es creación de alguna comunidad entonces es subjetivismo sí pero colectivista en lugar de ser individualista y este subjetivismo colectivista es el que toman Kuhn Feyerabend y todos los llamados los nuevos sociólogos de la ciencia tales como Latour Bruno Latour Karen Knorr Setina y muchos otros quienes sostienen que las ciencias no se ocupan de estudiar la realidad sino que la inventan y más aún que las los hechos son convenciones sociales son construcciones sociales convenciones que están en el pie de igualdad con las convenciones que rigen digamos en la mesa masticar sin ruido y cosas así ustedes creerán que es una caricatura pues leanlo y verán sostienen que Latour dice explícitamente que hacer ciencia es hacer inscripciones y negociar con colaboradores negociar pelear hacer política para ver quien gana el que el que gana es el que tiene más músculo político es una cuestión de poder político y no de verdad la verdad no existe según estos señales naturalmente esta postura es muy popular porque no exige aprender nada entonces es el facilismo cuanto menos esfuerzo exija tanto más popular va a ser sigue siendo la filosofía lingüística perdón perdón muy popular en particular a partir de la publicación de las investigaciones lógicas de Wittgenstein y los trabajos de Austin de Ryle de Anscom y otros esta es la edad de oro de la filosofía llamada analítica o filosofía de Oxford del 45 al 75 la edad de oro también de la revista Mind con esa orientación y sigue la filosofía de la ciencia prosigue en esta época el fin de la guerra de Vietnam o mejor dicho la guerra de Vietnam es importante ideológicamente porque impulsa a mucha gente joven muchos estudiantes tanto en Estados Unidos como en Europa a rebelarse contra el establishment y muchos creen que la ciencia y la técnica son las armas de las que se vale el establishment para conservarse y para hacer la guerra para destruir a la gente entonces hay una reacción irracionalista anticientífica muy importante y estos esta escuela justamente cabalga sobre esa reacción a pesar de que el Kuhn personalmente es políticamente conservador de todas maneras le favoreció apareció en el momento adecuado su obra primera importante la estructura de las revoluciones científicas aparece en esa época y muchos estudiantes leen la palabra revolución y dicen ah este es de los nuestros obviamente Kuhn se refería a algo muy diferente y Kuhn había tomado su idea precisamente de Ludwig Fleck a quien mencioné anteriormente y sin sin saberlo no 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 estaba enterado de que Gastón Bachelard mucho antes había también hablado de la Erupture Epistemologique de las revoluciones de las reorientaciones radicales que aparecen en en la ciencia de tanto en tanto no queda en esta época sino vestigios del neotomismo no hay nada nuevo nada creador no quedan sino vestigios del neohegelianismo del neocantismo del intuicionismo los positivistas en particular los del el círculo de Viena están todos muertos todos han renegado de alguna manera los que alcanzaron a esta época por ejemplo Feigl renegaron todos de sus posiciones anteriores hoy día desgraciadamente queda muy mal decirse neopositivista digo desgraciadamente porque creo que los positivistas son muy superiores aunque yo siempre decido antipositivistas creo que los neopositivistas por lo menos se les entendía y fueron un progreso respecto de lo que había habido antes entonces esto es es un desierto lo único nuevo en este periodo a mi modo de ver es la ética aplicada hay un rejuvenecimiento de la ética no de la ética de la teoría ética sino de las aplicaciones de la ética a problemas contemporáneos el problema de la superpoblación el problema del deterioro ambiental el problema de la guerra problemas del aborto del suicidio la eutanasia etcétera la ética que hasta entonces había sido totalmente académica y abstracta se convierte finalmente en algo muy cercano a la filosofía política que también renace al renacimiento de la filosofía política esta me animo de ver son las dos novedades positivas y esta es una novedad negativa el resto es un desierto comparado entonces con la cantidad de novedades que aparecen aquí y con el vigor extraordinario de la del neopositivismo de la semántica de la filosofía lingüística y de la filosofía de las ciencias el periodo actual es un periodo desolador el panorama actual es desolador quien quiera que haya participado en los últimos congresos internacionales de filosofía estará de acuerdo el congreso internacional de filosofía que se hizo en brighton en 1988 yo no llegaba a la estación de brighton el reloj el gran reloj de las estaciones tenía todos los números 12 1 etc todos los números pero no tenía manos se había detenido el reloj al punto tal que se habían caído las manos me parecía simbólico del estado de la filosofía tan desolador es el panorama que hay filósofos a quienes me hizo conocer Ferratel que hay filósofos que han proclamado la muerte de la filosofía desde luego no es la primera vez que hay filósofos que matan la filosofía ya lo hizo antes Nietzsche lo hizo después Wittgenstein para quien la filosofía era una enfermedad que había que curar el filósofo era una especie de psicoanalista que curaba a la gente del mal filosófico del morbo filosófico pero por primera vez hay gente que habla de la muerte ya murió la filosofía uno de ellos es Richard Rorty y para hacerme rabiar Ferratel Mora me mandaba fragmentos de Rorty y de otros que habían hecho de la muerte de la filosofía una profesión se ganaban la vida los enterradores se ganaban la vida proclamando la muerte de la filosofía en lugar de callarse la boca si la filosofía murió si realmente lo creen se calla uno la boca y se dedica a hacer otra cosa por ejemplo a lavar ropa a cavar la tierra a los negocios pero no a proclamar la muerte de la filosofía entonces ¿qué hacer frente a este panorama desolador? uno es pegarse un tiro eso lo hubiera hecho Camus y la otra posibilidad es decir no mientras hagas la gente pensante va a haber problemas filosóficos los problemas filosóficos se le presentan no solamente al filósofo profesional se le presentan a todo el mundo problemas tales como qué es la existencia qué es la materia qué es la mente qué es la sociedad qué es el azar qué es el tiempo etcétera son todos problemas filosóficos muy viejos y que no se van a acabar así nomás entonces si uno cree que toda actividad intelectual tiene alguna componente filosófica e incluso algún supuesto filosófico por ejemplo el científico y el técnico dan por sentado a la existencia del mundo exterior el científico porque quiere conocerlo el técnico porque quiere cambiar ese mundo entonces eso es un supuesto filosófico no se puede probar no se puede es un supuesto y es una condición necesaria para hacer ciencia para hacer técnica quien busca una ley una ley natural o social es porque presupone el principio filosófico de que el mundo es legal quien cree que es posible conocer el mundo es un realista aun cuando nunca haya oído hablar la palabra realismo entonces es quien cree que no todo es igual en la vida que hay cosas buenas y cosas malas que actos buenos actos malos y actos indiferentes también esa persona tiene alguna filosofía moral supone alguna filosofía moral de modo que quien cree que hay problemas morales que hay problemas nociológicos problemas antológicos problemas lógicos problemas semánticos etc etc debe creer que vale la pena elaborar dichos problemas trabajarlos pensar en ellos y pensar de la manera más rigurosa y más fructífera posible bueno eso es lo que creo yo y espero que también ustedes lo crean de lo contrario no estarían acá en un día sobre todo en este marciso en un día feriado entonces es precisamente porque yo creo que la filosofía vale la pena porque creo que filosofar es una tarea maravillosa interesante apasionante que hace 30 años me propuse construir una filosofía nueva no que partice de cero nunca se puede partir de cero que utilizase los logros alcanzados hasta entonces pero que superase las limitaciones que veía yo en las distintas escuelas por ejemplo que tomase los elementos que yo creía válidos del marxismo que son un materialismo que a mi modo de ver está subdesarrollado en el marxismo y los elementos válidos del círculo de Viena el respeto por el rigor el rigor lógico etcétera entonces elaboré un proyecto cuyas características principales un proyecto de filosofía nueva comenzado en 1966 y que a grosso modo se va a terminar el año que viene con la publicación de mil dos libros sobre filosofía de las ciencias sociales que va a publicar la Yale University Press las características son las siguientes primero continuación de la tradición filosófica interrumpida primero por Heidegger y el nuevo por Wittgenstein ambos se desentienden de los problemas tradicionales de la ontología de los problemas tradicionales de la teoría de conocimiento de los problemas de la filosofía moral Heidegger pretende hacer antología pero lo que hace es simplemente asesinar la lengua alemana es muy diferente segunda característica es la exactitud es decir el uso de la lógica y de la matemática no solamente para analizar sí hay que analizar pero también hay que construir no se puede analizar sin que alguien antes haya construido algo primero viene el árbol después viene el acerrín primero viene el bosque y después viene el leñador sin bosque no hay leñador no es cosa solamente de analizar también hay que construir teorías filosóficas que vengan otros después a analizarlas o a destruirlas contacto estrecho con la ciencia y con la técnica contemporáneas cuarta característica ratio empirista o si ustedes prefieren empirio racionalista o en términos negativos ni apriorista ni irracionalista una síntesis digamos del racionalismo con el empirismo como en realidad se lo propuso el espíritu el círculo de Viena que no lo hayan logrado acabadamente es otra cosa pero yo creo que uno de los objetivos fue ese quinto filosofía sistémica no fragmentaria no un conjunto de ensayos sueltos separados sino una filosofía sistémica en que las distintas ramas de la filosofía se apoyan las unas sobre las otras y que además considere al mundo como un sistema compuesto por subsistemas etc sobre eso vamos a volver dentro de un momento veamos estos puntos primero continuación de la tradición hay problemas filosóficos viejos y hay problemas nuevos de los viejos algunos han sido resueltos otros no y tal vez jamás se han resueltos de manera definitiva de manera satisfactoria definitiva no sabemos por ejemplo lo que es la materia es un viejo problema filosófico que ha pasado de ser científico pero a los científicos no se les puede preguntar qué es la materia porque unos estudian materia física otros materia química otros materia viviente otros materia social el concepto general de materia es un concepto filosófico lo mismo ocurre con otras categorías tales como las de espacio y el tiempo si se le pregunta por ejemplo a un científico social que es la sociedad dirá bueno yo estudio un aspecto de la sociedad por ejemplo el económico otro dirá el social otro dirá el político etcétera etcétera pero el concepto general de sociedad es un concepto filosófico y ese concepto filosófico va cambiando a medida que van cambiando las ciencias correspondientes lo mismo pasa con el concepto de materia lo mismo pasa con el concepto de espacio de tiempo etcétera entonces hay problemas viejos algunos de los cuales han sido resueltos otros me parecen perennes vamos a poner por ejemplo el problema de averiguar si un sistema de ideas una teoría es coherente o no coherente o incoherente si es consistente como se dice a veces usando un anglicismo es un problema que han resuelto los lógicos hace tiempo es un problema que se presenta a cada momento pero hay maneras de resolverlo de manera técnica de manera definitiva saber si es o no coherente es decir ha habido progreso hay otros problemas nuevos modernos por ejemplo que son el azar que es el azar en un tiempo que es la energía era un problema nuevo ya no lo es los físicos lo saben el problema de la el problema de cuál es el contenido fáctico de una proposición o si tiene contenido fáctico primero y segundo si lo tiene cuál es y cómo se hace para averiguarlo es un problema nuevo típicamente moderno el problema en las ciencias sociales deben ser las teorías deben ser individualistas o globalistas o tal vez sistemistas es un problema permanente en las ciencias sociales son las ciencias sociales reducibles o reductibles a las ciencias naturales y si cuáles y cómo etc son problemas típicamente modernos que no aparecen sino en la época moderna por ejemplo el concepto de azar es un concepto que aparece recién en el siglo diecisiete la segunda característica exactitud el lenguaje ordinario o la meticulosidad en el uso del lenguaje ordinario basta para muchos propósitos basta para analizar el conocimiento ordinario pero no basta para analizar ciertos conceptos técnicos el concepto de causalidad o el concepto de azar el concepto de sistema o el concepto de predicado el concepto de proposición el concepto de definición el de tautología etc el lenguaje el análisis lingüístico ordinario no basta necesitamos ciertas teorías entonces análisis lingüístico es lo primero que debemos hacer pero no es lo último para otros necesitamos la lógica para saber si una proposición es simple o atómica o compleja o molecular para saber si dos proposiciones son compatibles entre sí o no lo son etc para eso necesitamos la lógica para averiguar cuál es la estructura de una teoría necesitamos la lógica etc pero hay problemas que exigen algo más que lógica que exigen matemáticas por ejemplo para averiguar para analizar el concepto de un predicado por ejemplo predicado intercambiar si yo digo que el individuo A intercambia la cosa B con el individuo C ya es un predicado de tercer grado y como es cualitativo puedo arreglarme pero si pienso en un predicado más complejo tal como ser masivo tener masa o ser cohesivo etc para eso necesito matematizarlo y por ejemplo cuantificarlo y tengo que analizar ese concepto usando un poquito de matemática tenemos un predicado muy sencillo también moderno introducido recién por Newton en el siglo XVII masa digo que el cuerpo B tiene una masa el cuerpo B tiene una cierta masa M en medida en o calculada en unidades A por ejemplo en gramos o en toneladas y en instante T y si hago física relativista tendré que agregar otra variable más sistema de referencia F tiempo T un número positivo M eso es un predicado bastante complejo muestra que es una función la lógica no basta la lógica no conoce el concepto de función es una función que asigna a cada cuadrupla cuerpo unidad sistema de referencia y tiempo le asigna un número real o sea tenemos aquí el conjunto de todos los cuerpos posibles producto cartesiano el conjunto de todas las unidades de masa posibles pensables concebibles el producto cartesiano de que de todos los sistemas de referencia posibles el producto multiplicado por el conjunto de todos los instantes de tiempo esta función M manda entonces a este conjunto de cuadruplas al conjunto de los números reales positivos entonces necesito tener un concepto matemático de predicado para el cual la lógica ordinaria no basta la lógica ordinaria tiene entonces esa limitación que no sirve para analizar el discurso de la ciencia ni de la técnica es necesario pero no es suficiente hay que ir un poco más allá más aún ya veremos mañana que gracias a este análisis podemos preguntar y contestar la pregunta ¿a qué se refiere el concepto de masa? por ejemplo se refiere a fotones no porque los fotones no son cuerpos se refiere a cuerpos el concepto de masa se refiere a cuerpos y a sistemas de referencia estos otros el tiempo no es material y las unidades de masa son convencionales entonces los referentes físicos son este y este para averiguar eso tenemos que empezar por analizar el concepto de predicado y este es el predicado más sencillo que puede pensarse o uno de los más sencillos que puede pensarse en física y este análisis dicho sea de paso sirve para tirar abajo de un golpe la teoría de la inconmensurabilidad de las teorías físicas propuestas por Kuhn y Feyer muestra inmediatamente que el concepto relativista de masa y el concepto clásico de masa son comparables o compatibles conmensurables porque ambos se refieren a cuerpos ambos contienen unidades de masa ambos contienen el tiempo lo único que este el clásico no contiene es el concepto del sistema de referencia entonces este es más complicado que este este abarca a este entonces son perfectamente conmensurables basta eso para tirar abajo la teoría de la inconmensurabilidad entonces la exactitud que se persigue se refiere al análisis de los conceptos conceptos interesantes desde el punto de vista científico o técnico y además a la construcción es decir en muchos casos queremos ir más allá del análisis queremos construir una teoría por ejemplo una teoría de la referencia o una teoría del conocimiento o una teoría de la acción una teoría propiamente dicha no ejemplos particulares como decir los ejemplos de Davidson recojo el periódico tiro abajo una copa queremos una teoría de la acción que en que aparezcan los agentes clásicos de Aristóteles el agente y el paciente y en que la acción se vea como una transformación del estado del paciente por obra del agente transformación en el paciente que a su vez produce una por reacción un cambio en el estado del paciente para eso necesitamos algo más que ejemplitos necesitamos como vamos a ver más adelante el concepto de espacio de los estados estado del paciente estado del agente y el estado del sistema que forman agente y paciente de esa manera podemos tal vez esbozar una teoría de la acción en lugar de quedarnos en ejemplitos de la vida ordinaria la teoría de la acción que puede ser utilizada para la acción planificada la acción racional tal como es la que ejecutan los ingenieros los administradores de la empresa los economistas normativos los sociólogos aplicados los políticos etc entonces hay que usar toda la matemática que sea necesaria no la que se pueda porque evidentemente se pueden construir muchísimas teorías puramente formales que tienen un interés puramente formal se puede hacer filosofía exacta hueca sin interés y se puede hacer filosofía exacta pero que tenga contenido por ejemplo ontología exacta o ética exacta o semi exacta por lo menos a propósito la semana pasada estuve asistí al a la celebración del jubileo se dice jubileo de plata de la society for exact philosophy sociedad de filosofía exacta que fundé hace 25 años y me decepcionó bastante el que la mayor parte de las ponencias eran juegos lógicos sin interés filosófico es decir la exactitud para el lógico para el filósofo la lógica y la matemática no son finalidades sino que son herramientas y si no tiene en que emplearlas mejor que se dedique profesionalmente a la lógica y a la matemática y que no hable de filosofía ah perdón esto queda lo voy a reconstruir porque esto puede ser usado como el temario de nuestra discusión dentro de pocos minutos tercer tema contacto estrecho con la ciencia y con la técnica queremos o por lo menos yo quiero una filosofía que sea pertinente a la ciencia y a la técnica contemporáneas de modo que pueda aprender de ellas y a su vez pueda ayudarlas por ejemplo quien quiera quien se interese por la sociedad o por acciones sociales tendrá que estudiar ciencias sociales y al estudiar ciencias sociales cualquier filósofo con un mínimo espíritu crítico se va a dar cuenta del estado lamentable en que están las ciencias sociales entonces va a ser crítica tal vez se le ocurra alguna idea constructiva tanto mejor si se le ocurre alguna idea constructiva en todo caso si habla de la sociedad sin hacerse eco de las preocupaciones de los temas que interesan a los científicos sociales entonces fatalmente va a estar atrasado va a estar fuera de época es lo que pasa con el libro de Peter Winch acerca de las del estudio de lo social y es también lo que pasa con el libro de Popper la sociedad abierta y sus enemigos en que prácticamente no hay referencia a las ciencias sociales de su época para que sea útil una filosofía debe estar en estrecho contacto por ejemplo la técnica plantea una cantidad de problemas filosóficos tan es así que en el curso de los últimos 30 años ha nacido una nueva rama de la técnica de la que antes había apenas algún esbozo y en la filosofía de técnica existe incluso una sociedad de filosofía y técnica una sociedad que se reúne todos los años y que desgraciadamente ha sido ocupada por los existencialistas que no tienen la menor simpatía por la técnica son tecnófobos no tecnófilos y esto presenta el problema al filósofo moral se puede ser tecnófobo tecnófilo o si no se puede ser se puede estar en una en una posición intermedia es decir admitir que la técnica es una herramienta es un medio unas veces para el bien otras veces para el mal y si es una herramienta para el mal entonces se impone control para evitar que se use para mal de la gente en todo caso problemas morales planteados por la ética los hay muchos pero hay otros hay problemas no seológicos por ejemplo en que difieren la ciencia y la técnica como conocimiento y en que tienen en común hay entonces una cantidad enorme de problemas filosóficos que plantea la técnica que antes no se habían visto ¿por qué? porque muchos filósofos a partir de Bacon habían identificado la ciencia con la técnica todos los pragmatistas la identifican pero en cuanto se ve que son diferentes entonces se plantea el problema de estudiar no solamente las similitudes entre la ciencia y la técnica sino también las diferencias entre la ciencia y la técnica la técnica tomemos otro ejemplo obviamente cuando Heidegger escribió sobre el tiempo no tenía la menor idea acerca de la revolución introducida la concepción del tiempo por la teoría de la relatividad restringida que había aparecido 22 años antes que Heidegger escribiera o publicara Sein und Zeit el problema del tiempo es un problema filosófico viejísimo que se le planteó a Picuro que se le planteó a Aristóteles que se le planteó a Lucrecio que se le planteó a San Agustín el tiempo es algo inasible del que se dice incorrectamente que fluye es posible que el tiempo fluya y si fluye ¿a qué velocidad fluye? etcétera etcétera entonces es un es un problema serio es un problema ontológico serio pero no se lo puede abordar sin un mínimo de conocimientos físicos entonces contacto estrecho con la ciencia y con la técnica no solamente en cuestiones de teoría de conocimientos sino también ontológicas cuando se va a tratar el problema del tiempo del espacio de la causalidad de la vida el tiempo el problema de la mente que es la mente que es la sociedad todos los problemas generales que aparecen que son pertinentes a la ciencia y que ninguna ciencia particular puede resolver son problemas entonces que están en la tierra de nadie llamada filosofía que debiera ser tierra del filósofo pero hoy día los filósofos se han cansado de esos problemas no digo todos pero muchos filósofos los que dan la tónica entonces todo esto sugiere o me sugiere a mí que la filosofía lejos de ser una ciencia o una disciplina autónoma está está íntimamente relacionada con otras disciplinas ante todo con la matemática la parte común por supuesto se llama lógica pero además la filosofía tiene en común algo en común con las ciencias naturales tiene algo en común con las ciencias sociales y algo en común con las ciencias socios naturales llamo ciencias socios naturales a las que tienen una pata en la naturaleza y otra en la sociedad por ejemplo la geografía la demografía la psicología la antropología la epidemiología la demografía ya mencioné la lingüística etcétera son ciencias socios naturales son ciencias mixtas y a propósito la mera existencia de estas ciencias mixtas la mera existencia refuta la afirmación de la escuela neocantiana de Diltay Rickert Willenband y otros de que hay una una muralla entre las ciencias naturales y las ciencias sociales no hay tal muralla puesto que se solapan hay ciencias que son medios sociales y medios naturales entonces todo basta mirar la realidad científica a veces para tirar abajo teorías enteras ahora bien quien adopte quien adopte esta táctica o estrategia más bien de mantenerse en contacto estrecho con las ciencias y con las técnicas va a adoptar alguna forma de naturalismo pero en sentido amplio o materialismo en sentido amplio no en sentido estrecho según el cual las ciencias sociales son reductibles a los naturales entonces digamos más francamente materialismo es decir dirá que todo lo que existe existe realmente es materia aunque no necesariamente materia física puede ser química puede ser viviente puede ser materia social por ejemplo una familia es materia social está compuesta por individuos de carne y hueso no es solamente la institución familia cada familia concreta es una cosa concreta compuesta por individuos que interactúan que son seres vivos es decir formados por materia de vivienda etc entonces va a ser materialista y va a ser realista puesto que la ciencia y la técnica estudian y modifican la realidad no dudan de la existencia de la realidad aunque puedan dudar de la realidad de los referentes de algunos constructos por ejemplo no sabemos todavía con certeza si hay o no hay agujeros negros con certeza no lo sabemos empezó por ser una idea una idea acerca de algo que es posiblemente real entonces puesto que las ciencias hacen uso de la razón y de la experiencia y lo mismo las técnicas tendrá que ser esa filosofía racioempirista finalmente sistémica ¿en qué sentido? en que reconocerá primero la existencia de sistemas compuestos por individuos que interactúan entre sí y esos individuos pueden ser reales o materiales o pueden ser conceptuales o pueden ser signos simplemente hay sistemas semióticos por ejemplo lenguajes hay sistemas concretos físicos químicos biológicos sociales y hay sistemas no sociológicos por ejemplo teorías o ramas enteras de la ciencia o de la técnica o de la filosofía es decir no son conjuntos de proposiciones no relacionadas entre sí sino que son teorías o sea sistemas hipotéticos deductivos bueno estas son las características principales de esta filosofía nueva que he estado intentando construir en el curso de las tres últimas décadas sus componentes son entonces de esta filosofía nueva entre toda componente cero que ya no es de propiedad de los lógicos de los filósofos que son la lógica y la matemática especialmente la matemática abstracta y elemental por ejemplo teoría elemental o ingenua de los conjuntos álgebra de Boole álgebras abstractas en general algunos elementos de topología es decir matemática cualitativa no matemática cuantitativa ontología una ontología que distinga que no sea reduccionista sino que distinga la existencia de distintos niveles una ontología emergentista el nivel físico el nivel químico el nivel biológico el nivel social el nivel técnico o del artificial cada uno de los cuales tiene características que no tienen los niveles anteriores características emergentes así como la célula tiene entre otros la propiedad de estar viva o de estar muerta propiedades que no tienen sus componentes no tiene sentido decir de una molécula que está muerta de un componente de una célula que está muerta no está muerta ni vivo es una característica que no se le aplica segundo componente una semántica realista que incluya entre otros una teoría de la referencia una teoría del sentido una teoría de la verdad o de las verdades verdad formal verdad de hecho fáctica y otras puede ser verdad moral uno puede preguntarse si hay verdades morales o verdades artísticas y tal vez otras pero son bastante diferentes entre sí tercera componente una teoría del conocimiento o nociología o como se dice hoy día en castellano con un inglesismo epistemología pero la palabra epistemología como ustedes saben en las lenguas romances designa la filosofía de la ciencia episteme significa en griego es una palabra de griego y significa ciencia la palabra tradicional en castellano y en francés y en italiano es nociología cuarto una filosofía de la ciencia y de la técnica que incluya no solamente la teoría del conocimiento científico y técnico sino también otros aspectos la semántica de la ciencia la ontología de la ciencia y la moral de la ciencia y de la técnica axiología o teoría de valores y ética finalmente una filosofía social que se alimente no solamente de una filosofía de las ciencias y técnicas sociales sino también de una teoría de los valores y de una filosofía moral este es entonces el programa este programa he tratado de desarrollarlo en mi obra Treaties on Basic Philosophy publicada por Rydell entre 1974 y 1989 y en otros libros en particular el problema mente-cerebro y perdón filosofía de la psicología en colaboración con Rubén Ardila y los libros próximos Philosophy in Social Science EA University Press 96 y filosofía no perdón Social Science Under Debate Bueno queda discusión esto por favor pregunten y protesten intenten despertarme porque estoy con jet lag con seis horas de diferencia entre dos continentes sí podríamos empezar con tu espozo de la historia de la filosofía estas líneas de influencia que se expresaron en la etapa estoy acuérdido con casi todas las líneas de influencia pero quería preguntarte con la con la correspondencia entre Nietzsche y el pragmatismo claro en cuanto a su concepto de la verdad es pragmatista pero no pienso que no solo es pragmatista pero también establecido un sistema metafísico por ejemplo que tiene que ver con el sistema de cosmología de la cosmología de la eternidad del ciclismo también ha dicho algo sobre unas fuentes de las estructuras en la Zapatusta hay espozado unas ideas que tienen que ver con la idea del caos hay una discusión entre el sistema Nietzscheana y ciertos resultados de la ciencia moderna bueno yo no creo que haya sido un filósofo sistemático al contrario fue fragmentario lo que ocurre es que escribió sobre muchos temas fue un ensayista no fue un filósofo a mi modo de ver no fue un filósofo fue un ensayista y es cierto que habló sobre el eterno retorno tomó muy en serio la concepción mecanicista que ya había empezado a desmoronarse en su en su tiempo pero él no sabía de la termodinámica ni conocía justamente él creía en el eterno retorno él creía en su frase famosa y dentro de eones alguien muy parecido a mí o idéntico a mí estará sentado acá en la punta de Cis María y pensará los mismos pensamientos etcétera bueno ya en aquella época había sido fundada la termodinámica cuyo segundo principio es el principio de la irreversibilidad de todos los procesos macrofísicos entonces no estaba de acuerdo con Nietzsche en aquella época estaba fuera además existía otra teoría que tampoco conocía Nietzsche o sea el electromagnetismo de Maxwell y en el electromagnetismo de Maxwell los procesos de emisión de la radiación son irreversibles es decir el concepto de irreversibilidad es un concepto típicamente no mecánico que Nietzsche no tenía ahora Nietzsche tú reconoces admites que su teoría de la verdad no es una teoría pero en fin su idea de la verdad es pragmatista verdadero es aquello que sirve para la vida pero no solamente es su teoría de la verdad sino también su teoría de la moral la moral inmoral de Nietzsche es pragmatista solamente aquello que sirve para la vida y más aún que sirve para el hombre superior eso vale lo demás no tú mencionaste un tercer punto que he olvidado sobre la autoorganización etcétera ¿no? ¿fue así? una conexión entre Celsatustro con algunas ideas con el día del caos por ejemplo voy a citar en mi ponencia su dicho que uno necesita tener un poco de irregularidad de caos en su corazón para establecer una estrella danzante esos son caos son de forma literaria pero son la idea que esa es la idea que un cierto desorden un cierto estado de caos tiene una disposición de creer algo nuevo bueno me permito recordar dos cosas primero que Epicuro el atomista griego no era un determinista estricto sino que sostenía que los átomos no se a diferencia de Demogito que no se movían de manera rectilínea sino que se desviaban en forma irregular es crisis sí es cierto que nadie explotó esa idea pero de todas maneras existía Peirce en la misma época que escribía Nietzsche aunque desde luego no se leyeron mutuamente el uno al otro pero también hablaba de irregularidad en las leyes Charles Sanders Peirce pero ahí hubo una confusión Peirce hablaba de la irregularidad de las leyes o de los enunciados de leyes no de las leyes reales o confundía las dos lo mismo Emil Boutrou ahora también existe este problema desde cierto punto de vista se puede decir que la teoría del caos es una teoría de la irregularidad desde otro punto de vista no ¿por qué? porque los movimientos llamados caóticos satisfacen ecuaciones diferenciales o en diferencias finitas no lineales muy precisas no hay ninguna irregularidad ahí lo que ocurre es que no se puede prever en forma precisa a cuál rama a cuál rama va a ir un sistema caótico determinado cuando el valor de la variable del parámetro mejor dicho que se puede que se puede manipular pasa de un cierto valor a otro valor entonces esas bifurcaciones parecen irregulares simplemente porque no podemos preverlas pero así como interesan los sistemas caóticos interesan igualmente hoy especialmente en ingeniería los dispositivos los medios para regular los sistemas caóticos para descautizarlos podrían decir que los sistemas caóticos las dinámicas no lineales son si no puede prever la evolución exacta caóticos desde el punto de vista de la epistemología pero no de la ontología de acuerdo de acuerdo lo mismo que pasa con el problema del del libre albedrío digamos nosotros no yo no puedo prever qué vas a hacer qué pregunta vas a hacer dentro de un segundo pero esa pregunta esa pregunta que vas a hacer ha sido determinada no por mí sino por procesos internos que yo a lo sumo puedo inhibir o estimular pero tú tienes tu cerebro ya formado hace tiempo y de pronto se te ocurre una idea nueva que no se te hubiera ocurrido antes y que no está no es resultado de un estímulo externo entonces en ese sentido es es imprevisible para un observador externo incluso para ti tú no puedes prever exactamente qué vas a hacer entonces sí hay libre albedrío y en gran parte es 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 gnoseológico ¿no? entonces no es lo mismo el libre albedrío que la imposibilidad de prever ¿sí? estoy de acuerdo ahora Nietzsche era escribió sobre todo fue un ensayista pero yo creo que era enemigo de la ciencia era irracionalista puesto que para él lo decisivo no era la razón sino la fuerza y es por eso no es en balde que fue el filósofo favorito de Hitler Hitler lo dijo el único filósofo que él podía entender además porque Nietzsche era un pop filósofo era un filósofo popular era un ensayista ¿no? y el filósofo también favorito de Heidegger son dos cosas ¿no? ahora a mí me gusta Nietzsche Nietzsche tiene a diferencia de Heidegger tiene una redeeming virtue como se dice en inglés no tiene por lo menos el mérito de haber sido un gran escritor de haber escrito bien con claridad en un buen alemán mientras que Heidegger asesinó el alemán no solamente asesinó la filosofía sino también el alemán ¿no? de modo que Heidegger no tiene perdón Nietzsche tiene por lo menos perdón literario ¿no? aquí había una pregunta ¿podría situar en el repaso histórico que he hecho al comienzo ¿podría situar autores como Lakatos Tudny Piaget o bueno son autores muy nuevos todos los que vamos a cut them down to size me refería a las soluciones que ha hecho el panorama en los últimos años a mí me parece que algunos de estos autores son aportaciones bueno yo creo que Lakatos no ha tenido ninguna idea original la idea de programa de investigación es una idea que tienen todos los científicos cuando en los países que hay subsidio a la investigación desde luego tienen que presentar un programa de investigación para pedir dinero así es es una cosa de cajón es una cosa de rutina todos formulan un programa de investigación entonces cuentan ahí ¿qué piensan hacer? y además una cantidad de mentiras para que le den dinero ¿no? Lakatos intentó reconstruir la historia de la ciencia y ahí lo demolió Kuhn dice una cosa es reconstruir y dice con razón Kuhn reconstruir una teoría otra cosa es reconstruir la historia esa historia no se puede reconstruir es decir el historiador reconstruye los hechos pero no tiene libertad de invención Lakatos dice abiertamente así no ocurrieron las cosas pero podrían o debieran haber ocurrido así bueno no ocurrieron entonces eso es una historia de la ciencia ¿qué es? por ejemplo una persona alevacional pensaría que puesto que hasta hace 30 años los fundamentos de la matemática eran los teorías conjuntos entonces que los griegos o los babilonios los egipcios empezaron empezaron haciendo teorías conjuntos los teorías conjuntos que es puramente cualitativa nació hace nada más que un siglo y muchas ramas muy sencillas de la matemática por ejemplo la teoría de los semigrupos nació después que la teoría de los grupos que es mucho más complicada la teoría más sencilla nació después pero si fuéramos a reconstruir racionalmente empezamos por lo sencillo y vamos complicándolo ¿no? así no ocurrió la geometría de Euclides es mucho más difícil hacer demostraciones en geometría sintética geometría de Euclides que en geometría analística la geometría analística tiene un algoritmo es muy fácil de hacer demostraciones y no digamos hoy día con la ayuda de las computadoras cada teorema de la geometría de Euclides requiere una construcción diferente del otro no hay un método para resolver problemas geométricos de Euclides Euclides era mucho más genio que los chicos que usan geometría analística hoy día como cosa de rutina que no se necesita sino trabajo ahí se necesita sentaderas más que cerebro entonces podría haberse dicho bueno empezamos por lo sencillo no, no es así yo creo que la gran contribución de Lakatos no existe además Lakatos es que deformó tanto la historia de la ciencia que para él la historia de la ciencia era la historia de las teorías dejó completamente de lado las observaciones las mediciones y los experimentos entonces él hablaba de sucesiones de teorías pero en la realidad las teorías interactúan o mejor dicho el trabajo teórico interactúa con el trabajo experimental no hay tal cosa como una sucesión lineal de teorías lo que ocurre es que como buen discípulo de Popper Popper siempre cita las mismas cosas lo mismo que Kuhn siempre están las mismas cosas empieza Copérnico Kaleo Newton Einstein entonces parece una sucesión lineal de teorías cada una de las cuales es superior a la sucesión y donde están los experimentos las observaciones etcétera no están entonces usted se refirió a Lakatos pero además mencionó otros dos que no recuerdo si Piaget ah Piaget no Piaget es un gran psicólogo no creo que su filosofía sirva de nada fíjese que la epistemología genética no es epistemología en el sentido filosófico de la palabra ¿no? sino es simplemente o complicadamente es el estudio de la del desarrollo del desarrollo de las capacidades cognoscitivas del niño desde el nacimiento en adelante ¿no es cierto? entonces algunos han creído que eso es el mismo creyó que era semifilosófico tiene importancia para la filosofía desde luego por ejemplo ver cómo el concepto de número lo construye el niño o el concepto de tiempo el concepto de equilibrio el concepto de volumen etcétera etcétera ahí puede haber influido sobre Kant seguramente ha influido sobre Kant sobre Piaget el hecho es que él se inspirara en la filosofía de Kant es decir que creyera que los conceptos no se adquieren solamente por la experiencia como diría un empirista sino que se va construyendo ¿no? pero claro sin experiencia tampoco se construye entonces para mí el gran mérito de Piaget fue hacer psicología interesante en una época en que no la había en una época en que la psicología estaba dominada por el conductismo por el visualismo en que no había fue el único en hacer psicología del desarrollo que mal traducida al castellano se llama psicología evolutiva no tiene que ver psicología del desarrollo la evolución es filogenética el desarrollo es ontogenético en el curso de la vida del individuo ¿no? entonces Piaget no como filósofo no excepto en una cosa filósofo de la ciencia social en sus estudios de sociología porque Piaget fue profesor no solamente de psicología sino también de sociología tiene una página sobre el concepto de emergencia escrito en 1950 y pico que se puede repetir y habría que repetirla para aquellos filósofos y científicos que desconcienden el concepto de emergencia es una definición perfecta del concepto de emergencia usted mencionó un tercero bueno Turmin no ha aportado nada de nuevo no creo que haya aportado nada de nuevo a menos que yo no lo conozca usted me refería sobre todo a su visión de la evolución de los conceptos de los sistemas conceptuales introduciendo el concepto de selección natural aplicando determinados conceptos de ecología al estudio de la evolución bueno también Popper habla sobre teoría evolutiva de conocimiento sobre evolution epistemology pero son puras metáforas son puras metáforas porque en el desarrollo histórico de conocimiento no hay algo que ocurre en la historia de las especies y es la mutación genética al azar hay accidentes sí en la observación hay accidentes en el pensamiento hay imprevistos etcétera pero no hay mutaciones ciegas si el desarrollo de conocimiento fuera paralelo al desarrollo o mejor dicho a la historia de las especies todavía estaríamos sin hablar el desarrollo o la historia de conocimiento ha sido muy rápido desde hace cinco mil años desde el nacimiento de las civilizaciones hace más o menos cinco mil años y no existe ese componente esencial que es la mutación genética al azar porque los dos componentes principales de la evolución son la mutación y la selección natural la selección en el caso del desarrollo de conocimiento de estudio de conocimiento no es natural es artificial primero y en segundo lugar no existe el paralelo de la mutación de modo que son puramente metafóricas esas llamadas evolución epistemología tanto la de Popper como la de Clunin como la de Lakatos no vale la pena perder el tiempo con ellas pero no son teorías son analogías superficiales ¿no? ¿se puede decir que la evolución de ecografía es la marquista no es la marquista es la marquiana exacto además es la marquiana así es pero en cierto modo porque en la marca había bueno ese deseo inconsciente de los organismos de superarse etcétera ¿no? y también en el caso de los científicos exigen el deseo de progresar etcétera etcétera ¿no? pero si es la marquiana en el sentido que es editaria las modificaciones se heredan nosotros aprendemos ¿no? no siempre no siempre hay algunas veces hay adelantos científicos que que no son desconocidos en eso porque después son redescubiertos años después por ejemplo si un científico español hiciera un gran descubrimiento y no lo publicase en una revista de circulación internacional quedaría desconocido por la comunidad científica internacional y sería redescubierto mucho después gracias a Dios Cajal escribió en francés que en aquella época era una lengua universal si hubiera escrito en español Cajal no sería reconocido como es reconocido diría como el fundador de la neurociencia moderna si más preguntas había acá dos cuestiones una es que se refiere a la de agencia de Wittgenstein usted lo ha vencido en primer lugar con las instituciones en el siglo siglo en el año 51 en el 21 apartado tratados en alemán entonces estos 30 años usted lo considera como un neopositivista bueno durante esos 30 años no sabemos qué pasó qué pasó con Wittgenstein excepto después de la publicación que en 1953 no 51 de las investigaciones filosóficas sabemos ahora por sus discípulos que tomaron notas y por todos los papeles que han encontrado que era una cantidad impresionante pero en ese periodo en ese periodo entre el tractatus y las investigaciones filosóficas Wittgenstein ejerció una influencia sobre algunos individuos algunos miembros del círculo de Viena por ejemplo sobre Weissman y esa influencia la describe muy bien Feigl Herbert Feigl escribe en forma muy crítica acerca de la influencia para Feigl la influencia también ejerció cierta influencia Wittgenstein sobre el mismo Schlich según parece en conversaciones privadas porque Wittgenstein siempre se negó a participar las discusiones del círculo de Viena entonces se reunía con ellos individualmente en los cafés o mejor dicho en las en las cervecerías en el Kneipp y acerca de eso se encuentra se cuenta un chiste un seguidor de Wittgenstein dice bueno dado un lenguaje existe un metalenguaje sí y después un metalenguaje acerca del metalenguaje y hasta cuándo hasta cuándo vamos a ver y iban caminando bis bis to the next knight hasta la próxima cervecería ya estaba harto de las preguntas bueno ejerció una influencia es decir para Feigl esa influencia fue nociva porque los apartó a los filósofos de los problemas de conocimiento hacia los problemas del lenguaje de la envoltura en que viene el conocimiento los apartó pero ¿qué filosofía tuvo Wittgenstein en aquella época? pregúntenle al profesor Terry Cabras que es un experto yo no lo sé no lo sé yo no lo sé yo no lo sé yo no lo sé pero yo no lo sé es muy interesante para decirlo precioso de toda esta función también sorprende la parquedad de titular su filosofía con este label tan tan filosofía nueva claro es muy poco y además es un concepto peligrosísimo en Barcelona hay una plaza nueva que es el siglo XIII me parece matemática nueva de New College en Oxford también que es el siglo XIV o el XIII ¿podría usted acergar alguna definición? bueno entonces ya que usted me anima vamos a ponerle buena ¿castellano o en inglés o en inglés? porque si en castellano tenemos el riesgo que quiere decir lo que pasa es que yo junto muchos ismos y con un ismo no me basta realismo racionalismo empirismo sistemismo emergentismo materialismo muchos ismos entonces si se me queda en el tintero uno de los ismos se desnaturaliza ¿cómo se dice? desnaturaliza entonces busquenle usted un nombre al final del curso no se me ocurre ninguno además todo lo nuevo vende bien en Estados Unidos aunque sea viejo usted le cambia como en aquel famoso chiste el el investigador le muestra al gerente este es el nuevo producto ¿y qué tiene el nuevo? el cartelito que dice el nuevo eso es lo que tiene o sea que la palabra nuevo es muy interesante etimológicamente porque no es la casualidad que en alemán no hay no hay etcétera es porque en el sistema de numeración hidrogermánico el nuevo es el número nuevo y el novum pero nov viene en latín novum novum así bueno bueno pero yo no soy numerólogo el demólogo sí más preguntas sí sí profesor me parece que de alguna manera como usted lo dice el panorama desolador en el último periodo los últimos 20 años pero desolador es adjetivo valorativo es desolador pero no desolado quiero decir hay cosas hay algunas cosas en este panorama que usted no ha citado y al momento no está bien y sabe cuál es su opinión anticipando que estoy con usted en una crítica que haga seguro los postmodernos los glormos postmodernos que además de estar de moda vente aquí en todas partes ¿de dónde viene? ¿de dónde por qué? porque a dónde van más o menos más o menos ¿de dónde viene? bueno ante todo el irracionalismo de que hace en gala es muy antiguo por supuesto viene de la edad media o mejor dicho de los neoplatónicos es muy viejo ¿no? no tiene de nuevo el subjetivismo lo que tiene de nuevo es que es un subjetivismo colectivista como dije antes eso es lo único nuevo pero el subjetivismo o el anti-irrealismo también es viejo pero ese tipo especial de subjetivismo eso es nuevo ahora es nuevo pero es nocivo es un nuevo veneno si usted quiere es un veneno es un tóxico porque aleja a la gente de la búsqueda de la verdad porque dice la verdad no existe entonces ¿para qué? yo lo veo con mis alumnos alumnos que llegan a un curso de filosofía y dicen ¿para qué? buscar la verdad si no existe ahora usted decía si había algo nuevo hay figuras nuevas que no he mencionado que se hacen famosas en el último periodo Hillary Putnam por ejemplo bueno fíjense ustedes qué pasó con los ensayos que hizo Hillary Putnam fíjense en el Journal of Philosophy de septiembre del año pasado le dedican tres o cuatro artículos de Putnam en que Putnam se les dice de cada una de las teorías doctrinas que él ha propuesto de cada una o sea se entierra a sí mismo es el primer auto enterratorio que que conozco Putnam ha sido un ensayista brillante que ha pasado de un tema al otro sin profundizar absolutamente nada eso es lo que pasa cuando no se hace filosofía sistémica cuando se toman los temas aislados y cuando no se los profundiza Putnam empezó muy bien hace treinta y pico de años era un joven que prometía prometía mucho empezó bien comenzando por una crítica de la teoría neopositivista de lo que es una teoría científica en su famoso artículo What scientific theories are not ¿no? del congreso de Stanford en el 61 o 60 pero su crítica fue buena pero después no fue seguida de ninguna propuesta constructiva en el año en la misma época más o menos propuso que la mente era un conjunto de programas de computadora también falló y lo admite acá en el año por los años 60 dijo que la semántica es imposible y 10 años después propuso el mismo una teoría semántica que después se desvice no queda nada no queda absolutamente nada lo que quedaron fueron discípulos de Putnam que están hoy día totalmente desorientados totalmente desorientados que es un poco lo que pasa con Chomsky Chomsky se ha ido desdiciendo en el curso de los últimos 10 años de todas sus teorías pero él sigue trabajando y sus discípulos estaban aferrados a cosas que dijo Chomsky hace 20 30 años y no tienen el genio de Chomsky no pueden reemplazarlo no tienen nada Chomsky sigue adelante no le preocupa tiene ya su puesto en el panteón asegurado entonces él sigue adelante buscando la verdad los otros no buscan la verdad sino que están comentando son comentaristas apuntalando entonces se han quedado como perros sin dueño Chomsky según he visto ahora se declara materialista declara que el pensamiento es una función del cerebro y anteriormente era abiertamente dualista dualista y además amigo del psicoanálisis hoy día se ha desdicho de todo eso enhorabuena es un progreso ¿qué otra figura qué otra novedad ve usted entre el fin de la guerra de Vietnam y hoy en los últimos 20 años ideas nuevas yo veo ideas que han dejado de pensarse o que se han desmoronado de Quain hace poco le preguntaron a Quain ¿cuál cree usted que son sus contribuciones originales? entonces contestó el extensionalismo es decir el rechazo a hablar de intención con ese o de modalidades etcétera y el naturalismo esas son cosas viejas que han hecho otros de Quain no queda nada original no quedan sus New Foundations se mostró hace mucho tiempo que no tienen un modelo es decir que no han sido no son contribuciones analógicas ¿y la filosofía de la ciencia estructuralista? ¿de eso? ¿de decir la seguridad y los imobiles etcétera? bueno se puede mostrar ¿porque no hay para que encajar en los nuevos sociólogos no, no ellos son racionalistas pero desgraciadamente no tiene nada que ver con la ciencia eso que han hecho absolutamente nada que ver con la ciencia eso se puede mostrar lo han mostrado el principal especialista en física clásica que es el profesor Clifford Trussel en un libro publicado en 1984 creo 84 titulado es un libraco así titulado en Idiots no sé Idiotes significa en griego hombre muy peculiar no significa imbécil sino si propio exacto no me acuerdo el título exacto en todo caso dedica 300 páginas a demoler las cosas de Zuppis que fue el originador Sleed Stegmuller y Moulinez mostrando que primero matemáticamente incorrectas segundo no tienen nada que ver con la ciencia real por ejemplo de todo lo más conocido es la reconstrucción la axiomotrización de la mecánica de las partículas hecha propuesta primero por Zuppis y después usada mucho por Snit etcétera bueno ahí faltan nada menos faltan dos cosas primero conceptos fundamentales tales como el concepto de sistema de referencia sin el cual el concepto de movimiento no tiene sentido porque el movimiento es siempre relativo a algún sistema por ejemplo yo no me muevo o la tiza no se mueve al respecto de mí ahora sí se está moviendo al respecto de mí no figura no figura el concepto de dimensión de una magnitud física más aún Zuppis ha creado una teoría de lo más curioso llamada measurement teoría de la medición y él confunde tres cosas confunde la medición que es una operación empírica con medida que es un concepto matemático con dimensión y ahora voy a decir confunde estas tres eso se ve muy bien en el artículo sobre teoría de la medida o measurement theory de la encyclopedia británica la dimensión para un científico no para un topólogo no hablamos de espacio tridimensional o bidimensional o nidimensional sino de la dimensión de una magnitud física por ejemplo la velocidad tiene la dimensión longitud por la recíproca en el tiempo ¿no? esas son las dimensiones físicas entonces confunde todo esto pero desde el punto de vista filosófico lo más grave es esto porque esto es simplemente ignorancia pero esto es una confusión muy grave porque el Zupis cree que puede haber una teoría a priori de la medición y sabemos que una medición es una operación empírica que requiere teoría pero la teoría no puede dar los resultados de la medición obviamente más aún no puede haber una teoría universal de la medición porque no hay una teoría universal de las magnitudes Zupis se limita a las magnitudes llamadas extensivas tomemos por ejemplo estos dos cuerpos podemos sumar las longitudes de estos dos cuerpos entonces la longitud de la suma física de estos dos cuerpos A y B suma física es igual a la longitud de A más la longitud de B esto es una magnitud extensiva en cambio las densidades por ejemplo de población o de masa no son extensivas son intensivas no son adictivas por ejemplo si tengo un territorio como este en el cual en esta parte la densidad de población es un habitante es un habitante por kilómetro cuadrado y aquí son 10 habitantes por kilómetro cuadrado puedo decir que la densidad de este de todo el territorio es 11 no, no puedo no tiene sentido eso y más aún en física cuántica las magnitudes básicas son las intensivas las densidades y también en mecánica clásica de los medios continuos de una densidad se puede derivar la densidad de masa se puede derivar la densidad viene primero la masa se calcula a partir de la densidad esta es primitiva no definida esta es definida etcétera las teorías de Snit de Zuppich de Stegmer etcétera son ontológicamente equivocadas en particular la de Moulin es la termodinámica porque él tomó aprendió termodinámica de un artículo equivocado de la de la Antus de Physique en que está escrito por matemáticos que nunca vieron un sistema termodinámico para ellos el concepto fundamental es el concepto de estado ¿estado de qué? ah no estado en sí mismo no hay tal cosa se habla en física o en química o en biología o en economía del estado de algo del estado de la nación del estado de esta máquina del estado de movimiento de un móvil del estado de un campo de la nación y siempre quieren evitar el concepto de cosa por eso que Moulin se declara antimaterialista porque claro en su termodinámica no figura el concepto de cosa se habla en ciencia se habla de estado de una cosa no hay estados en sí mismos entonces ontológicamente está mal y después técnicamente ya lo mostró Trussdell Trussdell llegó a la crueldad yo le dije no sea tan cruel basta con mostrar que está equivocado no hace falta insultarnos ya con mostrar que está equivocado no sea tan cruel entonces no él siguió me hizo caso en otras cosas pero en eso no bueno yo hice antes de que apareciera el libro de Trussdell hice una una reseña del último libro penúltimo libro de Stegmuller en Mathematical Review creo que en el 71 el 70 y pico no me acuerdo cuando una reseña larga en que muestro que todo se desmorona el edificio no sirve de nada es una cosa que no sirve ni filosófica ni científicamente es una construcción puramente académica y si está mal mal consciente por eso que no lo mencioné porque no vale la pena si se van a olvidar una vez que se mueran los discípulos de toda esta gente no va a quedar nada de eso ha habido mucho esfuerzo porque evidentemente esta gente ha trabajado duro y son todos racionalistas creen en el poder de la razón pero desgraciadamente no basta con la razón hace falta también un poco experiencia si en las referencias que ha hecho a autores actuales tanto del campo de la filosofía como de la historia de la ciencia ha sido bastante crítico no podría hacer referencia a algunas líneas de historia y filosofía de la ciencia que no tengan esos defectos bueno historia yo no soy historiador no sé qué pasa con la historia tengo la impresión de que la historia de la filosofía está en decadencia desgraciadamente pero la historia de la ciencia sí ha habido desde luego aportes importantes y tal vez el aporte más importante ha sido el de la historia de la no ciencia china por Nidham y sus sucesores Joseph Nidham pero es una historia de la no ciencia porque empieza por admitir que en China no hubo ciencia hubo técnica pero no hubo ciencia y no la hubo debido a la influencia nociva de dos escuelas filosóficas el taoísmo y el confucianismo ambas los cuales despreciaban el estudio de la naturaleza les interesaba la gente les interesaba la vida social la buena conducta del buen mandarín etcétera pero no les interesaba les interesaba la ética pero no les interesaba la naturaleza un poco como a Sócrates con la diferencia de que los chinos no desarrollaban la lógica entonces la historia de la ciencia sí es hoy día una disciplina muy respetable pero cuando también puede ser infectada por una mala filosofía una filosofía irracionalista como en el caso de Kuhn cuando se exageran las revoluciones científicas para mí no ha habido nada más que dos revoluciones científicas la de los griegos antiguos que inventaron la ciencia crearon ni los mesopotamios ni los egipcios ni los chinos tenían ciencia auténtica tenían una cantidad de reglas empíricas conocimientos sueltos los primeros en buscar leyes en encontrarlas y en demostrar teoremas fueron los griegos no hay nada que hacer fue el llamado milagro griego eso no lo robaron lo hicieron ellos primera revolución el segundo el siglo XVII esas grandes revoluciones pero en el siglo XVII no fue una revolución total sino que empezó por ser un recuerdo una reconstrucción una rehabilitación de la matemática griega sin matemática griega no habría habido Galileo ni Descartes entonces no fue una revolución total a diferencia de la revolución griega eso sí fue una revolución las demás fueron breakthroughs fueron grandes adelantos fueron renovaciones fueron innovaciones creaciones de nuevas ramas de la ciencia no de la ciencia sino de nuevas ramas de la ciencia pero la manera la actitud científica la manera de ver las cosas esas cosas del siglo XVII dos grandes revoluciones y no podemos decir que está por ejemplo se habla de la revolución genética con el paper de Crick y Watson en 1953 fecha de publicación también del Philosophical Investigations fue una innovación tremenda sin duda alguna revolución no la genética fue creada por por el viejo como se llamaba el monje Gregor Lende en los años 860 profundizó lo que hicieron Crick y Watson fue darle fundamento químico a la genética la genética clásica ya existía entonces fue una enorme innovación pero no fue revolución y fue siempre la misma actitud científica que hay cambios si por ejemplo Claude Bernard funda la medicina experimental en realidad las medicinas biomédicas fue una gran innovación le faltó una cosa le faltó una cosa no creía en la estadística entonces después se introdujo la estadística fue una modificación importante la introducción de la estadística para controlar los experimentos los resultados experimentales sobre todo dada la enorme variabilidad como dicen los biólogos entre los organismos claro que fue importante pero no fue una revolución la estadística ya se conocía la estadística había sido ya introducida en el siglo XVII por el asunto de los impuestos antes todavía los griegos los seguros marítimos los griegos llevaban tablas de naufragios y de ataques de los corsarios en base a esas tablas que calculaban las primas de seguros pero la estadística como ciencia la estadística aplicada nace en 1830 y pico Ketle y después como aplicación de las teorías de las probabilidades más adelante a fines del siglo entonces si introducir en cualquier ciencia la estadística es importante pues no es una revolución científica no exageremos o sea no existen en la actualidad otros enfoques diferentes al que está criticando que aborden la historia de la ciencia no yo creo que la historia de la ciencia que comenzó ya en el siglo XVIII en realidad entre otros el gran Alexander von Humboldt hizo una historia de la ciencia y también este astrónomo inglés de apellido alemán y de origen alemán ¿cómo se llamaba? Hershey también hizo y no digamos Hewitt más o menos en la misma época ¿no? bueno un poco antes Hershey y Humboldt y después Hewitt el primero sistemáticamente la historia de la ciencia creo que está bien encaminada pero puesto que no puede hacerse ninguna actividad intelectual sin un mínimo de filosofía conviene que la filosofía no sea una filosofía mala que no sea irracionalista que no hable de esas conversiones de tipo religioso como habla Kuhn cambios de paradigmas la idea de que todas las ciencias son monoparadigmáticas no es cierto son todas son pluriparadigmáticas ¿no? sí la experiencia en el terreno de la ética y de la política ha podido concretar un poco que se alguien va a decir que ahí veía una estanza que ahí veía una... sí ante todo hay mucho interés por la ética cosa que no había hace 20 años interés motivado por la guerra la guerra atómica y el peligro de la guerra atómica la guerra de Vietnam el deterioro del ambiente y problemas de la ética médica etcétera entonces basta ver los la revista principal en inglés por lo menos en la profesión es ethics basta comparar la producción de los últimos 20 años con la producción anterior hay cambio de contenido lo que falta son nuevas teorías éticas la mayor parte son de los filósofos morales son o bien utilitaristas o bien deontologistas kantianos pero no hay ideas éticas nuevas salvo las mías por supuesto ¿no? Tomo octavo ¿no? entonces hay fermento ahí hay fermento pero no es suficiente es creo es la rama más viva en este momento la ética y tal vez la filosofía de la de la biología ¿no? hay ramas que están totalmente muertas en la filosofía de ciencia por ejemplo la filosofía de la matemática no hay nada nuevo nada nuevo está parada ¿por qué? porque los filósofos no suelen saber matemática y los matemáticos no suelen saber filosofía hay una disyunción completa acá y hay tanto por hacer tanto por hacer ¿qué piensas de una ética evolutiva? por ejemplo nuestro colega que ha formado Alemania es construyendo una ética y siempre pregunta hay muchas críticas de la ética evolutiva por parte de los tradicionales que quieren establecer una ética de principios de decir los principios de la ética pero a mí me parece que es un un camino de alguna de alguna manera bueno yo empiezo por recordarte una el primero en hablar de ética evolutiva fue el compañero de Darwin Thomas Henry Huxley y después su nieto Julian Huxley que también pero si uno lee el título es Evolutionary Ethics pero si uno lee el contenido Huxley dijo la actitud moral consiste en oponerse a las tendencias de la evolución biológica en oponerse no en seguir la corriente digamos si hablamos de evolución tiene que ser evolución social no biológica porque desde luego que hay muchos animales todos los animales sociales tienen normas de conducta normas de conducta social por ejemplo los perros gregarios los perros salvajes gregarios nunca se matan se pelean entre sí pero ya se sabe que la pelea termina cuando un perro se pone encima del otro y hace a demanda de agarrarle el cuello el otro se rinde y se acabó son normas de conducta podemos decir que son morales puede ser pero en todo caso la filosofía moral según parece o mejor dicho la moral la moral no es muy antigua hay normas de conducta de todos los animales sociales o gregarios excepto los invertebrados los invertebrados no no piensan mucho no tienen un cerebro que les permita pensar ¿no? creo yo yo diría que la ética no tiene no debería tener principios eternos principios que estén por encima de la crítica principios a priori sino yo creo en una ética consecuencialista y en una ética empírica en el sentido de que tenemos que poner a prueba los principios morales si no funcionan tenemos que cambiarlos y eso es lo que ha venido haciendo la gente desde el siglo XVIII desde la revolución americana y la revolución francesa han estado cambiando los principios morales por ejemplo la ética del deber la ética medieval digamos fue transformada por la ética del derecho y hoy yo creo que necesitamos una que reconozca tanto derechos como deberes tenemos que ir un poco más allá de la revolución francesa porque la ética de los derechos está muy bien pero es una ética individualista necesitamos también los deberes sin los cuales no hay cohesión social no hay sociedad sostenible entonces tenemos que ir más allá una cosa es estudiar como hacen algunos etólogos y algunos sociobiólogos la evolución de las normas en general y lo hacen muchas veces haciendo simulaciones o utilizando teoría de juegos a mi eso me parece muy discutible de poco valor una cosa es preguntarse por el origen de las normas ver cómo han cambiado los valores morales si leemos la ética de Aristóteles la ética a Nicómaco su hijo vemos qué diferentes cuán diferentes son los valores aristotélicos de los nuestros de los valores modernos el valor personal era un valor muy importante para Aristóteles la contemplación la vida contemplativa era un valor muy importante en cambio la justicia social no existía como valor para Aristóteles etcétera han cambiado muchísimo es decir hoy día es interesante leer a Aristóteles pero no creo que nos ayude mucho para la vida moderna la modernidad ha encontrado otros valores por ejemplo la verdad es un valor la justicia es un valor la equidad es un valor la fraternidad la fraternidad la libertad la fraternidad son los tres grandes valores de la revolución francesa ninguno de los tres figura en Aristóteles ni en Kant la paz es un valor etcétera han cambiado mucho en el curso de dos siglos los principios morales hay que experimentar con ellos pero seguramente tenemos entonces que reconocer una cierta circularidad en la argumentación que hay que que tendremos que afinar por decir si no funcionan estamos diciendo si no funcionan bien si no funcionan bien es porque tenemos algún principio ah no pero una cosa es el bien moral otra cosa es la eficacia es decir el bien técnico una cosa es que sean adecuados para los fines para los cuales uno se proponga y otra es que sean es decir que sean instrumentalmente adecuados buenos y otras cosas que sean intrínsecamente buenos etcétera pero en fin en todo caso usted tiene razón hay que aclarar eso hay que aclarar estoy de acuerdo y es decir funcionen significa que funcionen para que es decir que nos ayuden a alcanzar ciertas necesidades ciertas finalidades por ejemplo consideramos buenas exactamente que sean instrumentalmente valiosos para alcanzar esas finalidades ¿no? por ejemplo la equidad la justicia la convivencia la paz la verdad etcétera etcétera ¿no? sí de acuerdo más preguntas muy bien muy bien entonces sí de acuerdo de acuerdo muy bien hasta mañana